Oh Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo Cien años contigo, cien años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú, mi amor favorito Cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón Yo quiero más, muy, más, me gusta todo lo que me das Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj, a cien años contigo, me dimos tú y yo, tú y yo, los dos, vamos bailando, y estar así me gusta tanto. Tú y yo, los dos, vamos bailando, y estar así me gusta tanto. Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor, yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegadito, cien años contigo, me gusta tanto. Cien años contigo, me dimos tú y yo, yo sé que nunca es bueno parecer que no debo llamarla, que debe parecer que si estoy bien que ya pude olvidarla, igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizás algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore. Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores. Si lo hago todo bien, quizás un día vuelva y se enamore. Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta, para que sepas que aún vivo. Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo. La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz. No quiero seguir jugando a que sean mis amigos quienes decidan qué hago. La verdad no estoy ahogando al tragarme las palabras y no decir que te extraño. Y no decir que te amo. Me han dicho por ahí que me olvidas y que ya no estás triste. Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste. Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste. Y que uses la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste. Y no quiero seguir jugando. A que sean mis amigos quienes decidan qué hago. La verdad me estoy ahogando al tragarme las palabras y no decir que te extraño. Y no decir que te amo. Tere, que soy el malo y todo el mundo te cree. Que estás mejor desde que ya no me ves. Vas a solís con otro al lado. A quien piensas que vas a engañar. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor. Y repítale que yo soy mejor. Que no le desviel con el corazón. Que eres mía y solo mía. Mi amor, despídete de ese perdedor. Que imagina que ya no existo yo. Dejo claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto. Tanto no lo sé, ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad. Estás con él por pura comodidad. Aburriste entre sus brazos. A quien piensas que vas a engañar. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor. Y repítale que yo soy mejor. Que no le desviel con el corazón. Que eres mía y solo mía. Amor, despídete de ese perdedor. Que imagina.